Hola a todos, botifarios de agua dulce. ¿Os acordáis que dije que quería hacer algún mod de Newborn County para el juego ese? El Derp Soccer, pues mirad, se fue a la mierda, ¿por qué no puedo editarlo ese juego? No sé por qué, pero bueno. Tenemos aquí nuestra edición, bueno, mi edición, que me he pegado toda la tarde haciendo esta mierda. Ahí está, la nueva equipación de Newborn y Cristiano Ronaldo de esto, de jugador, bueno, de personaje. Vamos a probarlo porque además le he metido el mod, mirad, uff, ¿qué coño es esto? Vale. Le he metido mod de Kawasaki Ninja, que salga ya es otra cosa. Mírala, ahí está. Uy, qué bonita. Y le he metido también mod, para que cuando se suba se ponga casco. Dos. Oh, sí, sí, sí. Con el dos. Porque hay que tener seguridad. Madre mía, chaval. Ha sido una currada hacer el traje este. Y bueno, porque lleva un pene en la mano. Bueno, pues eso, que ha sido muy jodido. Y pues igual lo pongo de... para descargar. Me gustaría hacer algún día a algún jugador de Newborn en plan virtual. Modelando la cara y todo eso. Pero, uff, se lo veía un poco más difícil. Pero bueno. Yo creo que, aunque solo sea por la textura esta, es que, mirad, está perfecta. Esta es siendo la realidad. Si buscáis una foto... A ver, igual tiene un fallo, por ejemplo, que en la entrepierna no se separan bien las piernas. Pero bueno, lo que es la textura en sí. Aquí, de en la espalda, tengo que poner un nuevo sponsor que han firmado. Pero bueno, lo que es la textura está muy bien. Y bueno, pues espero subir hoy otro vídeo, aparte de este. Porque este, subirlo solo es un poco mierdecilla. Pero es para que veáis también un poco cómo es. Y ya veréis si lo subo más. Bueno, un saludo y adiós.